¡Ah! Venga, vamos a empezar a jugar. Primero tenemos que decir hola amigos de Divertilabia y esas cosas. Después empezamos a jugar y esas cosas. ¡Hola amigos de Divertilabia! Hoy, Andrea, Irene y yo vamos a meter estos huevos sorpresa. No nos los toquéis, ¿eh? Porque ahora con el calor. Estos huevos sorpresa en esta piscina de bolas. Los voy a mezclar. Y Andrea y Irene no creo yo que lo consigan. Pero tenemos que, con esa excavadora, buscarlos y sacarlos. Hasta que no consigamos sacarlos, no se pueden abrir. ¡Ah! Y cuando los abramos, pues a ver qué sorpresa nos toca, ¿no? ¡Se cae! Venga, lo voy a... No lo sé. Ahora lo vemos. Hay de películas y... Y hay de Sky. Pues ahora, bueno, vamos a echarlo en la piscina. Lo voy a preparar todo y voy a empezar a sacarlo. No, yo, yo. Ya, yo, yo. ¡Una! ¡Dos! ¡Y dos! ¡Y dos huevitos! Tienes que encabar. Tienes que encabar. Dile, Andrea, Andrea, Andrea. ¡Aaah! Andrea, Andrea. ¡Aaah! ¡Para allá! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Para con más remis! Venga, anima a tu hermana para que lo cojas. ¡Andrea! ¡Andrea! ¡Mamá! A ver, intentarlo yo. Venga. Ahora me tiene un agordán poco. ¡Aajar! ¡Aajar! Tienes que sacar... ¡Ah! ¡Luna! ¡Una! ¡Vete! ¡No me muevo! ¡No me muevo! ¡No me muevo! ¡No me muevo! ¡Una! ¡Está cargando huevo! ¡Y a la niña! ¡Me voy a poner! ¡Y a la niña me lo meto otra vez! ¡Corre! ¡Vena! ¡Que está casi! ¡Que se va a cargar el huevo! ¡Venga! ¡Ah! ¡Que se carga el huevo! ¡Se está cargando el huevo! ¡Está rompiendo Andrea! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Casi! ¡Andrea! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! 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 ¡No mueve ese! ¿Por qué no lo mueve? ¡Muévelo para atrás! Y ven cargando las bolas. ¡Infuera bola! ¡Fuera bola! Y ahora... ¡Ay! ¡Se me arrocha! Y tiene que intentarlo también, ¿verdad? ¡Ven Andrea! ¡Abre! ¡Cuando tengas algo, tierra! A ver si va un huevo! ¿Va un huevo? ¿Va un huevo? No, venga, vamos a sacar huevito que sale enterrado, mira ahí hay un huevo, abre, corre, abre, venga, y cuando tenga el huevo cierra, y venga, para afuera, la ha conseguido la albana, venga, ahora le toca a Irene, vamos a ayudarla. Hay que abrir, abrimos, venga Irene, venga Irene, no, esa pelota no la queremos, vamos Irene, tú puedes, Irene, no, 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 ¡No huevo! ¡No huevo! ¡No huevo! Otro, vamos a echar ya unas profesionales, corre, guárdalo Irene, se nos van a derretir los huevos, de aquí a que sacemos los seis que quedan. ¡Mirad! ¡Aquí hay más huevos! ¡Mirad! ¡N routes, guárdalo Irene. ¡Mirad! 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 ¡Bien! ¡Por Irene! ¡Bien! ¡Por Irene! ¡Vámonos! ¡Que aquí hay otro! ¡Que aquí hay otro! ¡Que aquí hay otro! ¡Venga Andrea! ¡No te lo rompe! ¡Ven! ¡Ah! ¡Andrea! ¡Andrea! ¡Está machacando los huevos! ¡Venga! ¿A ver? ¿Hay alguno? Espérate, mira. ¡Lo ha machacado el pobre! ¡Mira como! ¡Ah! ¡Qué lástima de huevo! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Venga! ¡Lo pongo ahí! ¡Qué bruta es! ¡Mirad lo que ha hecho Andrea con este huevo! No sé si lo... Verá. A ver si se lo pongo aquí. ¡Probe! ¡Mira! De esto vamos a sacar el pobre porque ya... Intenta coger ese. ¡Venga! ¡Ay! ¡Qué punto! ¡Toma mi ropa! ¡Venga! 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 Hemos ganado el premio. ¿Cuál es el premio? Abrir los huevos. Yo no abro, yo no abro. Solo abrí vosotras dos, ¿vale? Vale. Solo abren mis chicas. Se lo han ganado ellas como premio por haber sacado todos los huevos. Venga, Abrir, a ver qué toca. Uy, está muy feo. Que como es verano... Ahí va el chaló, la piscina, la chica, tesoro. Como es verano, está el chocolate un poquillo regular. Bueno chicos, pues esperamos que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado no olvidéis de darle me gusta y suscribiros al canal. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Hoy queremos saludar a Luna Dalina Liana, de 5 años, de Bélgica. Un saludo para Lucía Sánchez, para Enriquito07, Iván Mena, para Agustín y su hermana Davina. Un besito. Y yo la estoy buscando. Saludos para Maitena 123, Valentina, Adela y Andrea, para Ximena Hernández Villarreal, para Marta de Pablo, Romina Estefanía Vegas de Venezuela, de 5 años. Un besito. Un saludo. Un saludo para Andra, para Julio Marcos Martín, Daniela Espinosa, Román. Para Ginés, Estefanía Monsalve. Un beso. Un saludo para Lucía Galán, de Ximibela. Y para Sián les trae. Un besito muy fuerte a todos y muchísimas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video. No nos matéis. Adiós. Una, dos, tres. Por allí, por allí. Corre. Te choca. Ay, qué miedo. Ay, ay, las manos. No te vayas a tocar, eh. Corre, Andrea, trae una toallita. Corre. No te toques. No te toques. No te toques. Las manos así. Las manos así, por favor. No te toques. No, no te toques. No te toques. Ó tremendo. Usa